Hola, 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 amigos de Diario de la Prensa y Diario de el Aldo. Bueno, tenemos información que acaba de surgir desde el interior de la sala 26B, donde se está desarrollando el juicio contra Juan Orlando Hernández. La información es la siguiente, es urgente. El proceso de elección de jurado ya ha comenzado. En total se han elegido 40 personas, o se han citado 40 personas. Dentro de esas 40 personas serán escogidas 18. Eso sí, como última hora, como un detalle importante, es que del 1 al 28, el juez determinó que durante el proceso cada persona iba a recibir un número, del 1 al 28 se van a elegir los 12 jurados titulares. Y del 29 al 40, los otros 6 ya no se van a elegir solo 15 jurados, se van a elegir 18. Ese es un punto importante, un cambio que es importante tomarlo en cuenta. Serán 18 jurados, 12 titulares que van a ser elegidos de la numeración. Del 1 al 28 y del 29 al 40 van a sacar los 6 suplentes. Ahora bien, ya se ha comenzado a establecer también el proceso de los posibles testigos. De quién podría ser, quiénes podrían llegar, quiénes podrían venir y testificar contra el expresidente Juan Orlando Hernández. La novia, en información de última hora, que ha surgido desde el interior de la sala de 26B de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, es que la novia de Porqui, el integrante de la MS, que es señalado y mencionado como uno de los posibles socios de Juan Orlando Hernández, podría, podría ser usada como testigo en contra del expresidente. Eso sí, la defensa está peleando para que esto no suceda, pero, 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 el juez es el que tiene la última palabra. Ahora bien, la elección de los jurados es importante. Ya está determinado que van a ser 18. Ok, después de esos 18, ok, del 1 al 28 son los 12 titulares y los otros 6 son suplentes. Entonces, ¿cómo pueden entrar ellos en acción? Van a entrar si, por ejemplo, los jurados que son elegidos no tienen o no pueden comentar nada, ni con amigos ni familiares. Número uno, no pueden informarse o leer noticias acerca del caso. Número dos. Y número tres, en caso de que cualquiera de ellos viole esos acuerdos, porque todo eso está firmado, le hacen firmar una especie de contrato, pero es un documento de acuerdo donde usted se compromete a guardar la discreción, confidencialidad por el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno de los jurados elegidos viola ese acuerdo, ahí el juez lo descarta, por considerarlo que no es una persona apta para servir como jurado en un juicio de alta envergadura como el que se le está llevando al expresidente Juan Orlando Hernández y se escoge a uno de los suplentes. Repito, repito, ya no serán 15 jurados los que van a ser elegidos, van a ser 18. 12 titulares y 6 suplentes. Por ahora, eso es la información que se está desprendiendo desde aquí en las afueras de la corte del Distrito Sur de Nueva York ya han comenzado a arribar más hondureños para protestar o realizar protestas exigiendo un veredicto condenatorio para el expresidente Juan Orlando Hernández. Y bueno, vamos a esperar a ver qué otra información surge desde afuera de la corte del Distrito Sur de Nueva York. En este, el primer día, el primer día en el que Juan Orlando Hernández se está enfrentando el que quizá podría ser uno de los días más fuertes o terribles de su vida. El primer día del juicio que se le está llevando por suponerlo responsable de tres delitos relacionados con el narcotráfico. Por ahora, esa es la información que tenemos. 18 jurados, 12 titulares, seis suplentes enumerados del 1 al 40, del 1 al 28 los 12 titulares, del 29 al 40 los seis suplentes. Esa es la información que tenemos por ahora a la espera de que surja novedades desde la sala 26B de la corte del Distrito Sur de Nueva York. Nos vemos en unos minutos a la espera de nueva información. siempre de todo.